¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! No tengo que ir a comer en su rengas ¡Puedo ir a comer! ¡Puedo ir a comer! El anécdote de los días Baladí, porque yo estoy en la comida ¡Están bien! ¡Ah! ¡Cállate! ¡Están bien! ¡Están bien! ¡Tan! ¡No lo pongo! ¡No lo pongo! ¡Está bien! ¡Scoopis está en misparte! ¿Piega y sin hacer, estoy pensando, ¿me se hacer? ¿Está haciendo, de un poco, el make it quick? ¡Vuelo a cerrarme un poco! ¿En el pan de maquillaje? ¿De verdad. Se... me lo apparently vio en el pan de maquillaje. Exacto, tengo que la tí ne... Si me lo has estado en la mañana y las que ella está en el mismo tiempo Así, así la es la salida ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo, jesí? ¡Listo! ¡Listo! ¡Lito, nosotros lo vayamos a la salida para no nosionarar con el tapas ¡Sustos! ¿Podemos ser que se se estúpida en el tapas? ¿Estamos entes preparados? ¡Emoi! Tomas ¿Tú miremos? No, 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 no ¡Sus sí! ¡Tú miremos! ¡Tú miremos! ¡Tú miremos! ¡Tú, pues! ¡Se ve el granjero de la cámara! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.